La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión estamos en el Museo Pedro Coronel para platicar con todavía un joven escritor, Daniel Espartaco, a quien le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Vamos a estar platicando sobre los estímulos, las becas a los creadores, los claroscuros que tienen estas y también algo sobre el fracaso, que has tocado algo en el blog en el que escribes de Letras Libres que me pareció muy interesante. Así es que muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Gracias por venir. Bien, Daniel, pues primero, no sé cómo ves tú, en términos generales, las becas, los estímulos a los creadores, una política del Estado mexicano que para muchos es muy dañina porque genera el individualismo, genera el individualismo en la colectividad de los escritores, genera competencia no siempre muy sana, que digamos, incluso una homogeneización en los temas, en las estructuras de los propios creadores, pues algunos los llaman intelectuales orgánicos, estériles, ya sin la capacidad de la crítica, que es algo esencial en el arte y en la literatura. Entonces, no sé si tú compartes esta opinión, ¿cómo ves en general este tipo de estímulos? Bueno, en general comparto que las becas se pueden convertir en un vicio cuando no hay vocación para el arte. Si tú finalmente estás solicitando una beca, no porque quieras crear una obra que vaya a tener una repercusión en tu entorno o en el país, sino para tener dinero, pues de entrada estás en el camino equivocado. Ahí me parece que tendría que haber un filtro, un filtro en cuanto a la calidad de los escritores, un filtro que pudiera decir si la obra de estos jóvenes o de estas personas ya adultas puede ser relevante, va a tener una repercusión, hay una importancia. ¿Cómo mires esa importancia se vuelve complicado? Puedes basarte en la calidad literaria, puedes basarte en un asunto de carrera, de trayectoria. En teoría funcionaría muy bien de no ser porque hay un elemento humano en el mecanismo de las becas. Entonces, hay gustos, hay ideas de la literatura muy determinadas. Entonces, bueno, yo solo escribo literatura infantil, entonces yo solo le voy a gente que solicite literatura infantil, bla, bla, bla. Finalmente, hay muchos criterios y no puedes pedirle a cada uno de los jurados que los tome en cuenta por ese lado. Por otro lado, está el problema de que, mencionabas hace un momento Argentina, los escritores en Argentina no tienen becas, pero los escritores en Argentina tienen trabajo. Sí. Yo he conocido escritores en Argentina que tienen un puesto entalado, tienen un puesto loto, es una sociedad que está diseñada muy diferente a la nuestra, es mucho menos gente. Y para un escritor que se dedica a la creación, por supuesto que puede conseguir un trabajo. El problema para mí, finalmente te puedo hablar por mí mismo, es que yo siempre he estado subempleado, nunca me han dado un puesto importante, siempre he cobrado por recibos. Como freelance, nunca me pagan a tiempo, me pagan cuando quieren, me pagan lo que quieren, me hacen un montón de... o sea, no hay una cultura de respeto al trabajo en México. Entonces, eso genera una necesidad, por un lado, y no es que las becas son la solución, en lo más mínimo. Yo preferiría, por ejemplo, hablando de políticas estatales, ya lo he comentado en otros lados, en lugar de que el Estado me diga, te voy a dar miles de pesos por escribir este libro, antes de escribir lo que es lo que se hace, tú llevas un proyecto, yo quiero escribir un libro sobre tal tema, que el Estado diga, abro una convocatoria, donde no va a haber corrupción, donde todo va a ser limpio, en donde yo digo, yo te compro, yo te pago los derechos de autor, a buen precio, por tu obra, pero esta obra, además, la voy a publicar por miles, las voy a distribuir en escuelas, exactamente, los voy a llevar a las librerías, va a estar disponible, eso a mucha gente le puede parecer un sueño, pero ya existió en México, la colección de lecturas mexicanas de la SEP, la otra estaba ojeando uno, tenía 100 mil, tiraba 100 mil ejemplares. Entonces, imagínate, si yo vendiera 100 mil ejemplares de mi obra, yo no necesitaría ninguna beca. El Estado podría ayudar ahí, uno a difundir la buena literatura, difundir a los autores, y al mismo tiempo, hacer lo que hace el Estado Socialdemócrata, que se hace en otros ámbitos, en Europa, en Estados Unidos, es igualar, compensar de alguna manera, que el mercado no es perfecto, porque hay un problema de mercado que discutimos hace un momento. Claro, claro, es el mercado y también es el asunto de las políticas públicas que han dejado que este mercado se apropie prácticamente de todo y termine por hacer trizas a los escritores en el mundo ya real, en las ventas, las regalías que te ofrecen las editoriales que han absorbido a las pequeñas editoriales independientes. O sea, es muy interesante esto que comentas, porque sí, el Estado está dejando que el mercado termine por abatir a los creadores. Y por otro lado, está generando, no sé si coincidas, esto que mencionaba al inicio, de tendencias, pues, o sea, está homogenizando, está estandarizando, pues, estas temáticas, estas estructuras, es casi un onanismo extraño el que se vive entre los creadores. Entonces, se leen y a veces ni se leen entre ellos y se quedan esos textos publicados en las bodegas de los institutos de cultura o las casas de cultura, no sé yo. Sí, bueno, de entrada, como el mercado, estamos en un asunto, ¿cómo decírtelo?, como si fuéramos pequeños productores, solo que los escritores no saben así, y de pronto llega una transnacional gringa o española con una competencia desleal, con ciertos productos con los que no puedes competir. Entonces, lo que hace el Estado es tener un punto de vista, pues, como de asistencia pública, más que de políticas públicas, de pensar, bueno, vamos a promover la literatura mexicana, vamos a promoverla, y lo vamos a hacer de una manera efectiva, porque de alguna manera lo hacen constantemente, pero no funcionan. Ahora, existen estas becas, y estas becas para autografía tienen, de alguna manera, aunque nacen de una idea positiva, aunque eso pueda ser polémico para muchos, generan, como toda burocracia, que tenga que haber ciertos formatos. Entonces, tú vas a pedir una beca y hay géneros, de entrada llegan a la ventaña, tenemos otros géneros. Y entonces eso, de entrada, limita a un espíritu creativo joven y que, pues, va a probar muchos géneros. Y fuera de los criterios de los jueces, de los jurados, o sea, es, ya hay como el encauce que te va dando la propia convocatoria y dices, solamente puedo apoyar este tipo de trabajo. Ahora, ahí como quien dice la culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre, porque él, bueno, no apliqué aquí esto. Soy como un chapulín colorado. Si tú como autor te casas con un género porque el Estado te dijo, tienes que casarte con un género, entonces eres un autor que básicamente no vale la pena. ¿No? Entonces, ahí hay una paradoja. Es parasitario, al fin y al cabo, que tampoco tiene conciencia casi propia o criterio para... Sí, o finalmente también, bueno, yo hablo desde el punto de vista de narrador, pues yo escribo crónicas, escribo historias, escribo novelas, ¿no? Si no estoy casado con una idea de género, pero sí hay mucha gente que de pronto dicen, no, yo soy esto. Sí, sí, sí. Entonces, habría que ver hasta qué punto es eso por vocación o hasta qué punto es eso porque se fue moldeando en este sistema de becas. Bueno, es complicado. Ahora sí que depende de cada quien. Es difícil también esto generalizarlo, pero... Es muy difícil generalizar todo esto. Sí, y se escribe para tener una beca o se escribe por querer escribir, que ya lo platicamos un poquito. Están los casos paradigmáticos de un Pessoa, de un Kafka, por ejemplo, ¿no? Trabajos burocráticos, trabajos aburridos, trabajos que matan también. Y por otro lado, tenían esa pulsión vital de escribir, de estar vivos a través de las letras. Entonces, ¿qué está pasando también aquí con estos jóvenes creadores o los creadores que... ¿Para qué escribo? ¿Para tener una beca o porque de verdad quiero escribir, no? Y acotarme a esos... Hay que decir antes que si Kafka viviera ahora en México, sería un freelance, que se la pasaría como el personaje del artista del hambre de Kafka. Es decir, se la pasaría muy mal. No tendría tiempo de escribir porque estaría todo el tiempo rellenando... Eso sí es un hecho, solicitudes de empleo. Solicitudes de empleo, recibos, hacienda, colas, etc. Porque no hay trabajo. Uno, si escribes, tengas o no tengas trabajo, este momento no lo tengas durante... O sea, hay ejemplos. Muchos ejemplos. Y también hubo mucha gente que quería escribir y cuando se vio confrontada con la realidad, tuvo que escoger entre escribir o tener un empleo. Y no sabemos quiénes son ellos hoy en día, ¿no? Y también hubo gente que tuvo ambas cosas. Lo que sucede aquí también está en que este tipo de estímulos podrían servirle muy bien a alguien que verdaderamente planea escribir algo con o sin beca. Pero se vuelve un asunto personal. O sea, mi anécdota es que una vez pedí una beca y no me la dieron y estuve escribiendo el libro, trabajando el libro. Ya estaba avanzado cuando pedí la beca, por lo que necesitas dinero, etc. Acabé el libro, lo mandé a un concurso, porque también son los concursos, porque necesitaba dinero y gané el concurso. Entonces una amiga mía que había ganado la beca me escribió y me dijo, ay, Daniel, con ese dinero el concurso ya vas a poder escribir tu libro de la beca. Y le dije, no, gané esto con el libro de la beca, sigo escribiendo, nada me va a detener. Y si hubiera perdido el concurso, ¿por qué he perdido miles de concursos? Y hubiera seguido escribiendo y hubiera publicado el libro de todas maneras. Los apoyos están ahí y uno piensa, tengo que ir por ellos porque se los va a ganar alguien más. Pero, te digo, es un asunto de cada quien. Hay casos. Sí, ya te he preguntado, Daniel, antes, ¿qué buscas tú? A lo mejor no podemos hablar de la generación, no podemos hablar de los jóvenes creadores, así como también les gusta nombrarlos a cada rato. Por una cuestión de Estado. Por una cuestión de Estado. A la gente le dicen, ah, tú eres joven creador. ¿Por qué? Porque alguien nombró el programa Jóvenes Creadores hace décadas. Entonces ya, eso se pasa en la vida real, ¿no? Sí, es cierto. O sea, ese discurso politizado y demás ya está dentro de nosotros, ¿no? Sí. Pero, digo, en otro de los textos que interesantemente abordabas era el de el fracaso, pues, ¿no? Que estamos siempre buscando el éxito, siempre estamos queriendo que nos publiquen, siempre estamos queriendo ganar esos concursos, siempre estamos queriendo tener el reconocimiento. Y te decía que me acordaba de la frase de Beckett que me parece muy interesante, es la de prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. El fracaso, pues, visto como un motor también. Porque si quieres escribir, vas a escribir fuera del presunto éxito que te da una presentación de libro, un concurso literario al que quedaste como segundo lugar o primer lugar, lo que sea, ¿no? Sí, mira, yo cada vez que veo a alguien muy joven que se gana un premio o una beca, no puedo sino sentir como una especie de, no sé cómo llamarlo, alegría malsana, ¿no? Como de, no, pues, este muchacho ya lo perdimos. Porque finalmente el éxito temprano, y eso es algo en lo que están de acuerdo muchos autores, te lleva a hacer acomodaticio, ¿no? Ah, tuve éxito porque escribí una novela sobre ficheras. Entonces, tu segundo libro va a ser sobre judiciales. Y así vas, como de alguna manera, en lugar de seguir tu propio camino, vas moldeándote a los gustos de los demás. Y sucede con las becas, poniendo el tema de las becas. Ah, pues me gané una beca porque escribí un libro de poemas sobre decapitados, ¿no? Por el crímen organizado. La gente te aplaudió, dijo, eres lo máximo. Y tú seguiste con este tema, pero no era tu tema, ¿no? Finalmente el fracaso te va llevando a buscar tus temas, ¿no? Y te vuelve como a prueba de balas. Y te va encauzando a tu propio camino. Y el éxito siempre es por aquí, por ahí. Hay que tomarle al éxito como a la peste. Estupendo. Bueno, Daniel, pues, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos nuevamente que hayas aceptado esta conversación. Y, por supuesto, también les agradecemos a ustedes que nos hayan seguido. Nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.